No ponte de frente, de falla, hasta la hora de la izquierda Porque no te pones en cuadros Porque no te pones en cuadros Porque no te pones en cuadros Rá, pra, pra, pra Mami qulo la Sentura y Mami qulo la Bacillora y Mami qulo la Bacillora y Mami qulo la Bacilloraoured 북한 Nomorridos Dj TxD Derry ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!